Bienvenidos todos a las charlas de Jota. Hoy la charla número cuarenta y uno, la última de la temporada de expresión oral y corporal, que es la primera temporada de este dos mil veintiuno. Esta charla la hacemos a nombre de Servicios Periciales Forenses y Criminalísticos SAS, que son investigadores y peritos acá en la ciudad de Medellín. Ellos se han vinculado con las charlas de Jota y gracias a ellos por la confianza depositada. Vamos a comenzar hoy con un tema donde traté de reunir tres conceptos importantes de la expresión corporal, que son el tema de la postura, el tema de los ritmos corporales y el tema de los indicadores. Aunque si nos queda alguno un poquito cojo, pues más adelante podríamos darle un desarrollo particular, porque la expresión oral y corporal, como les decía al principio, es un tema muy amplio, muy generoso, que tiene muchas perspectivas, que lo mira la antropología, lo mira la psicología, hay algunos conceptos sociológicos, hay muchos trabajos de diferentes áreas, incluso la educación física lo trabaja también mucho, y obviamente todo el campo del arte. Entonces, como son temas tan variados, a veces tratar de reunirlos y mirarlo desde la comunicación se vuelve un poquito complejo. Vamos a hablar de el tema de la postura, que es la manera como uno disponga el cuerpo, que sería la definición académica o enciclopédica de lo que es la postura corporal, cómo me pongo, cómo me ubico en el espacio para disponerme frente a los demás. Eso en términos comunicacionales es determinante, porque la postura de alguna manera de entrada nos señala o el acercamiento o el distanciamiento que queramos tomar frente a las demás personas. No estoy hablando de la distancia física que hay, que lo expliqué cuando hablamos el año pasado, cuando hacíamos alguna charla sobre la distancia, el territorio y otros elementos de la proxémica, sino que estoy hablando de la disposición del cuerpo, cómo me pongo frente a los demás. La postura me acerca o me aleja dependiendo de la manera como yo ubique el cuerpo físico frente al que me está observando. Y podríamos decir de entrada que son como las dos bases de la postura corporal, que la postura corporal se maneja a partir de una T que yo siempre he llamado la T del equilibrio, es decir, una vertical que la traza la columna vertebral y una horizontal que la trazan los hombros. La manera como los hombros se dispongan dan la ilusión óptica de que hay un equilibrio o no lo hay cuando tengo un hombro caído y la columna vertebral me permite mostrarme cerca o mostrarme lejos de las demás personas. Generalmente, y es un tema psicológico, cuando las personas tienen jerárquicamente posiciones muy altas en las organizaciones, cuando son jefes, directores o tienen rangos altos en cualquier organización pública o privada, generalmente toman cierta distancia frente a los otros porque se ponen demasiado erguidos y a veces inclinan un poquito. Lo que pasa es que uno lo exagera para explicarlo, pero no tiene que ser en un distanciamiento largo, sino que cualquier grado sobre la vertical, que la columna se vaya hacia atrás, está distanciando a la persona del otro. Entonces es un tema de distancia que psicológicamente tiene mucha implicación. De hecho, las personas de mucha autoridad siempre tratan incluso de levantar un poquito el mentón, que también es un tema de postura de la cabeza, tirar la columna vertebral un poquito hacia atrás y a veces con algunos gestos de las manos, que creo que vimos algunos en la charla sobre las manos, intentan tomar un cruce de brazos o marcar una jerarquía con algún tipo de expresión. Es un tema muy muy interesante el de la postura porque nos lleva a estudios de zoología, a estudios del reino animal. Ustedes ven por ejemplo que cuando la serpiente, para poner un solo ejemplo, cuando la serpiente va a atacar o cuando la serpiente quiere generar miedo, la boa se inclina y se muestra jerárquica. Es una manera de tomar una postura que podríamos decir una postura de poder o como la llamamos técnicamente una postura expansiva. ¿Qué es una postura expansiva? Es cuando uno quiere expandir el cuerpo como como el término lo indica y ocupar el mayor espacio hacia arriba. Entonces las personas que quieren mostrarse poderosas, que quieren mostrarse fuertes, que quieren mostrar jerarquías o que quieren simplemente impactar a los demás, lo que hacen es que colocan la columna vertebral totalmente vertical, los hombros totalmente horizontales, equilibrados, sacan el pecho hacia adelante, como decían en el ejército pecho de paloma, ustedes saben el tiro completo, es tratar de erguir el cuerpo para tener la postura expansiva y poder dominar sobre el otro visualmente. De hecho cuando alguien entra a un espacio público donde hay varias personas, hay personas que entran desapercibidas y hay otras que con la sola presencia llaman la atención. Ustedes lo pueden comprobar todos los días en la oficina, los que trabajan en oficina o en las universidades, en los grupos. Cuando una persona entra a un espacio y llama mucho la atención, generalmente lo llama por la postura, no es por el vestuario, aunque por el vestuario también podría llamar la atención, pero generalmente el impacto visual se logres con una buena postura corporal, el pecho expandido, los hombros horizontales y la columna hacia atrás. ¿Por qué? Comunicacionalmente lo que tratan de significar o lo que muchos asumimos frente a esas posturas es que son posturas de poder, se ven seguros, se ven imponentes, se ven presentes, se ve que están ahí y de alguna manera se ven autoritarios o asertivos, que ya depende de otros gestos y otros elementos corporales que vayan acompañando la postura. Se llaman posturas expansivas, ocupar la mayor cantidad del espacio, expandir el cuerpo en toda su dimensión para lograr un impacto ante los demás. Hay un libro, aquí lo tenía anotado, el poder de la presencia, que justamente se ocupa sólo de ese tema, un libro completo para hablar de la presencia física y cómo con el cuerpo podemos lograr esos efectos visuales frente a los demás que obviamente envían un mensaje y que pueden ser determinantes en el mundo de los negocios, en el mundo de la academia, en el mundo de los conferencistas o incluso en las relaciones personales, personas que quieren llamar la atención o que quieren mostrar algún elemento de poder. En la naturaleza, en el reino animal y recordemos que el ser humano es un primate, es también un animal, es del mismo reino. La mayoría de los animales hacen eso, cuando quieren mostrar poder, cuando quieren de alguna manera dominar una situación, muestran el cuerpo erguido y el ser humano cuando tiene susto, cuando tiene temor o cuando tiene angustia, tiene dos salidas o asume la postura de poder, la postura expansiva, lo que le puede generar ciertas seguridades. De hecho, cuando uno va por la calle y la situación no está muy clara y uno ve que hay tipos, digamos, sospechosos y uno se siente en peligro, uno generalmente se arma de valor como para tratar de meter miedo, que lo hacen algunos. Ustedes lo ven en los boxeadores, por ejemplo, para poner un tema del deporte, cuando suben al rin o cuando los llevan al pesaje, las posturas erguidas, expansivas que asumen, para tratar de lograr ese efecto de impresión frente al otro y lograr una sensación de poder. Bien, entonces digamos que es ocupación de un espacio, esa es la postura y hay una postura expansiva, pero obviamente hay una postura contraria que la podríamos llamar una postura negativa o una postura comprimida, que es el nombre técnico, que es cuando la persona, en el caso contrario a todo lo que acabo de explicar, para no quedarme en ese tema, baja los hombros, esconde el pecho, tira la columna hacia abajo y muestra los hombros en una desproporción, un hombro hacia un lado, otro hombro hacia otro, tipo estudiante universitario que no tiene claro el tema que va a exponer y el profesor lo pasa al frente, generalmente lo primero, lo primero que usted le nota a un estudiante cuando no está preparado y pasa al frente, es que un hombro se le cae. Y a eso le sumamos otros elementos, que es el caso contrario a la postura expansiva, en la cual el ser humano muestra, a veces sin querer, de manera inconsciente, en esa postura comprimida algunas situaciones que empiezan a significar que no está preparado, que está inseguro, que no tiene poder, que no quiere ocupar el espacio, que se quiere ir, que de eso también habíamos hablado un poco en la charla pasada. Bien, no sé, a todos les debe haber pasado cuando cuando estaban pequeños, algunos todavía cuando estamos grandes, que la mamá nos dice, muchachos, siéntese bien, a ver Alejandro, siéntese bien, Carlos Mario, ¿qué pasa? Siéntese bien. ¿Qué quiere decir la mamá cuando lo regaña a uno? Le está corrigiendo la postura, porque por lo general, los chicos pequeños tienden a tener unas posturas, primero que no son, digamos, técnicamente correctas para la condición física, y segundo, que entregan un significado muy viciente para los demás, entonces uno dice, si así es en la casa, ¿cómo será en el colegio? Si así es en la casa, claro, porque si la postura del chico en la casa, que a veces la asumen recostados, tirados, sin mantener la T del equilibrio, de la que he venido hablando, eso generalmente es lo que tratan de corregir las mamás, el impacto visual que genera la postura, aparte de las dificultades que pueda tener para el tema físico. Y luego, también, seguramente en el colegio, en la escuela, yo recuerdo que en la escuela, en el, en el, en la preparatoria Simón Rodríguez, cuando nos sacaban a los actos cívicos, en quinto de primaria, nos decían, el profesor, el Marco Tulio, que era el coordinador de disciplina, pasaba por las filas y decía, parece bien. ¿Qué es parece bien? Ahí entonces empieza uno a entender cierta lógica, que de pronto, si el conocimiento del concepto académico, o tal vez sí también, uno no va a saber, pero ellos tenían, digamos, el ojo educado para ver que la postura no era la correcta, porque comunicaba algún estado, o de indefensión, o de, de algún, de alguna pereza, o de ganas de no hacer las cosas, que inmediatamente se nota por la postura corporal. Y el profesor Marco Tulio pasaba y decía, joven, párese bien. En la época mía, era por el número, en la preparatoria. Yo era el 26. 26, párese bien. Hoy en día no lo llamará uno por el número, porque eso ha cambiado mucho, y en educación, pues el tema de los derechos y demás. Pero en esa época, y todavía, la postura era determinante para interpretar la actitud del otro frente al momento que se estaba viviendo, el acto cívico en ese caso. Y en las relaciones sociales es determinante. Usted llega a dictar una conferencia y ve que la mitad del auditorio está recostado hacia un lado con un hombro caído y usted sabe que no están en actitud, que no están dispuestos, que no ocupan el espacio, para decirlo técnicamente, adecuado, de forma adecuada para atender y para concentrarse en el tema que se va a exponer. Entonces, si alguno está acostado con el celular por allá o el computador en un rincón y tirado en una almohada, le pido el favor, para lo que resta de la charla, siéntese bien, que vamos a seguir con el tema. Bien, la postura es tal vez de los elementos de expresión corporal de los que hemos venido hablando en esta temporada y los que hablamos el año pasado, es la más observable, es lo primero que uno ve en cualquier persona. Cuando usted va por la calle y mira el paradero de buses, que puede estar a 100 metros, y usted ve a alguien conocido, usted lo conoce por la postura, por la postura corporal, por el parado. Uno dice, ve dónde está fulano de tal, y muchas veces es el parado el que ya tiene casi que la marca, la esencia, el ADN, como le dicen ahora todo, el ADN de esa persona que está ubicada en ese paradero de buses, ve dónde está fulano de tal. Y usted se acerca y efectivamente es, usted a lo lejos no le ve la cara, le ve el parado, es decir, le ve la postura, la forma como dispone el cuerpo. Entonces nos da cierta identidad también esa forma de tener la postura corporal. Para poner un ejemplo, otras veces lo vemos y no lo reconocemos, y cuando nos estamos acercando y lo reconocemos por otros aspectos físicos, llegamos y le decimos, ¿qué hubo fulano? Estás como enfermo, ¿cierto? ¿Qué te pasó? Porque le vemos el cuerpo dispuesto de una manera no habitual en él, y por eso sacamos la conclusión de que algo le está ocurriendo físicamente, y es muy acertado el juicio cuando la postura corporal no obedece a la tradición o a lo que ha tenido de alguna manera a lo largo de su historia. Ahí, digamos que hay unas posturas que se utilizan en las relaciones sociales, en los negocios, en las relaciones laborales, que son muy interesantes, que son por ejemplo la postura espejo, que de eso hablamos en la clase pasada, cuando hablamos de los brazos. Generalmente cuando unas personas, no necesariamente en una relación personal o íntima, sino en una relación laboral, cuando el jefe está hablando y tiene una postura particular, generalmente si el subordinado está de acuerdo con él, lo está atendiendo y quiere empatizar y parecer que está muy concentrado en lo que le está diciendo, hace la misma postura, muchas veces es intencional y ahí ya entra el conocimiento de la expresión corporal a ser manejado, a ser utilizado intencionalmente y no que sea de manera inconsciente. Entonces el jefe está recostado para un ladito y con los brazos cruzados, entonces usted al frente hace lo mismo y hace las veces de espejo de él. En las relaciones personales es muy útil porque cuando hay postura espejo, eso es una postura congruente, es decir, es una postura que hace coincidir a las dos personas que están en la misma postura, incluso en puntos de vista, en polémicas, en discusiones, en actitudes similares. Entonces cuando alguien esté, cuando usted quiera fortalecer una relación laboral, profesional o personal, trate de ser el espejo de quien está al frente y se dará cuenta que eso funciona porque tiene un efecto comunicativo frente al otro. Posturas congruentes o postura espejo, que es un ejercicio de imitación. Cuando uno va por la calle caminando y hay un mimo que se quiere ganar la vida con su arte, ¿qué es lo primero que te imita? La postura corporal. ¿Qué es lo segundo que te imita? El caminado. ¿Y qué es lo último que te imita? La gestualidad. Pero primero el mimo hace el mismo porte, porte, entre comillas, la misma postura, la misma disposición del cuerpo frente al espacio para tratar de que la imitación sea acorde. Es la primera, es el primer elemento de juicio en expresión corporal, la postura de los otros para empezar a hacer lecturas acertadas en torno a su condición física o a su condición, digamos, psicológica en el momento o en la ocasión que esté. Entonces, la imitación genera ciertas coincidencias, ciertos agrados, ciertas empatías y facilita ciertos procesos de comunicación en diferentes situaciones y en diferentes momentos. También hay otras posturas que son las posturas contrarias, que son las que tienen el efecto del distanciamiento cuando uno no está de acuerdo en una opinión con el otro, generalmente tiende a asumir una posición contraria. Entonces, el otro cruza los brazos, usted lo sabe. El otro se toma el mentón, usted se toma la oreja. Siempre buscándole una posición contraria para que psicológicamente o interiormente el otro entienda que no hay coherencia, que no hay congruencia, porque la postura corporal está diciendo lo contrario. Cuando quedamos, por ejemplo, forzados a sentarnos junto a alguien que no queremos estar, por diferentes circunstancias. Hay un grupo primario en el trabajo y a usted le toca el lado del que a usted le cae mal, o le toca el lado de la persona con la que usted no tiene buena armonía en temas de ideas, en temas de conceptos. Generalmente, uno tiende a crear la postura barrera. Ya no es postura congruente, sino postura barrera. Si yo tengo al lado derecho mío, que viene siendo el izquierdo de ustedes en la pantalla, si yo tengo aquí a la persona con la que no tengo empatía o congruencia, generalmente tiendo a protegerme, a cerrar con el hombro, a voltearme, a taparme un poquito y a distanciarme, así estemos juntos, para tratar de marcar la diferencia. Esa postura quiere decir que está buscando bloquear al otro, para que no entre en su espacio y hacemos el cruce de piernas al contrario. Es decir, si él está cruzado de piernas de allá para acá, yo también lo cruzo de allá para acá y trato de quedar dándole la espalda. Estoy exagerando un poquito porque a veces el espacio no lo permite, pero uno trata de tomar postura, esa postura de distanciamiento psicológico, que se entiende muy fácil cuando usted es conferencista y entra a una charla y usted empieza a mirar el auditorio, usted se da cuenta en qué sitios hay más empatía en los grupos y cuáles están ahí porque les tocó, como cuando usted va a cine, que incluso es al oscuro y usted tiene su grupo con el que fue a cine de aquí para allá y aquí hay otro grupo, porque compraron la boleta y les tocó acá. Uno casi siempre tiende a recostarse para el lado de los suyos o acomodarse hacia el lado de los suyos y trata, aunque las sillas son fijas, de marcar un distanciamiento, pero lo hace corporalmente. Ese tipo de lecturas se pueden hacer en la cotidianidad y se puede aprender mucho de ellas, son posiciones barrera que ya habíamos hablado, tienen mucho que ver con los cruces de brazos, los cruces de piernas y demás. Y lo de la vertical en la columna es determinante también para eso. Si usted quiere mostrarse cercano, nosotros lo hacemos en televisión y lo hacemos en estas cámaras cuando estamos en charlas ahora virtuales en este mundo de la virtualidad. Miren que yo estoy sentado y estoy inclinado un poquito hacia adelante, no es que esté inclinado, no estoy tirado, pero si yo me inclino un poquito hacia atrás y sigo haciendo la charla, yo la podría hacer así, pero ustedes van a sentir, es un sentir, es una impresión, es un mensaje que se entrega, que si yo hago la charla así todo el tiempo, estoy tomando distancia y no estoy llamando la atención, pero como yo me inclino un poquitico hacia adelante, que son tres, cuatro grados, para hablarlo en términos geométricos, esos tres o cuatro grados donde inclino la vertical hacia adelante, están buscando un acercamiento y facilitan la comunicación. Los presentadores de televisión lo sabemos, de hecho nos sentamos bien en las sillas y tratamos de estar un poquito inclinados hacia adelante, porque como la cámara nos toma en un plano horizontal, vertical, o sea en un cuadrado, lo que hacemos es generar el impacto de cercanía a partir de la postura corporal, es algo técnico que se trabaja con las personas que tienen esos oficios, pero que es muy útil cuando usted le toque también la comunicación a través de estas tecnologías, está ante la cámara y obviamente tiene que tener ese cuidado. Eso frente al tema de las posturas, entonces recapitulando un poquito, la postura está marcada por la T del equilibrio, la horizontal la dan los hombros, la vertical la dan la columna vertebral, la vertical y la horizontal se rompen muy fácil, si usted los pies no los tiene equilibrados, es decir, si usted tiene recargado el peso sobre una pierna, la vertical se le va hacia un lado, o si tiene problemas de columna como escoliosis o cualquier dificultad ya avanzada, obviamente eso se le va a notar en la postura corporal, tanto que se ha hablado por ejemplo de lo de Egan Bernal, que tiene un tema de escoliosis, una pierna un poquito más corta que la otra, hoy cuando cuando terminó la etapa le hicieron un plano y claro, uno lo ve como inclinado hacia un ladito, antes no lo notábamos porque no estábamos pendientes de esa dificultad, porque estaba ganando, porque ganó el tour, pero esos pequeños detalles se empiezan a notar más cuando ya son de conocimiento y obviamente la mirada va sobre ellos. Voy a hablar un poquito de los ritmos y de los indicadores, pero primero digo lo siguiente, necesitas personal de confianza y peritos calificados en tu proceso de investigación en servicios periciales, forenses y criminalísticos que ayudamos, recuerden que hay investigadores y peritos profesionales, los encuentran en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Hablemos un momentico de los ritmos, sé que lo de la postura da para más, pero hay que optimizar el tiempo y no me quiero quedar cortico frente a los otros dos temas. Los ritmos, los ritmos corporales en expresión corporal, o sea, los ritmos utilizados para la expresión corporal. Digamos que el ser humano y el mundo, el universo está gobernado por ritmos, la rotación de la tierra en su propio eje, nos marca el día y la noche, alrededor del sol, el fluir del agua en una quebrada o en un río, eso tiene un ritmo que está marcado por la naturaleza, la respiración tiene un ritmo que está marcado por la fisiología, la circulación sanguínea tiene un ritmo. El día que se pierde el ritmo, usted fácilmente abandona el mundo porque se queda sin el ritmo de circulación y cuando se le altera, a usted le tienen que meter medicamentos para tratarse regular. Todos los procesos y todos los sistemas del cuerpo humano tienen un ritmo de trabajo y ya a nivel, digamos, social, de construcción social, en los trabajos hay unos ritmos, las personas que trabajan en manufactura pueden marcar el ritmo, usted tiene que pegar 70 botones por minuto o tiene que hacer tantos bolsillos por hora, le están marcando un ritmo de producción para que sea competitivo frente a las personas que desarrollan esa tarea. Esto para entender un poquito lo del ritmo porque siempre que alguien habla de ritmos utiliza la explicación desde la música que también es muy útil pero es la más común y quería poner el ejemplo de que todo en la vida tiene unos ritmos y los ritmos van determinando cierto significado. Lo mismo pasa con el ser humano cuando está expresando, cuando está hablando, cuando está diciendo cosas, cuando está exponiendo o simplemente cuando está dialogando con los amigos. El cuerpo tiene un ritmo. Hay un director de teatro que es Lipovetsky, famosísimo, uno de los mejores directores de teatro de la historia, que acuñó un término alguna vez que es el de la estereofonía. Decía que el ser humano iba adquiriendo expresivamente el ritmo de la música que escucha. Y claro, cuando vos ves al muchacho del barrio en la esquina y lo ves en la esquina como así, como sentado y como que mueve el cuerpo, hagan el ejercicio. Tipo, esto, Osorio, bien, ¿cómo se llama? El aeropuerto de la universidad. Es el ritmo musical que predomina en ellos el que les determina el ritmo corporal y es muy particular. Yo siempre cuento la anécdota de una vez que le di clase a una chica, que universidad sería, creo que fue en el poli, en pregrado, hace muchos años, y la chica era una de las mejores bailarinas del ballet folclórico de Antioquia. Y hoy en día es una bailarina muy reconocida. Y entonces, bueno, alguna pregunta, y la chica no levantaba la mano. Ella hacía, sí, hacía una coreografía para levantar la mano, ¿quién lo creyera? Y nadie se percataba de eso, pero yo me ponía a mirarle y yo decía, ¿por qué sus movimientos son así? Eran muy artísticos, hasta para preguntar, hasta para participar en clase y hasta para exponer, porque los puse a exponer y la chica llevaba como una fluidez en su cuerpo propio de una chica que tiene un conocimiento artístico y unos ritmos corporales que trabaja y estudia. Entonces, digamos que partiendo de Lipovetsky todos tenemos un ritmo corporal. Lo que pasa es que comunicacionalmente hay que aprender a manejar varios ritmos, como socialmente también lo hacemos. El que solo sabe bailar salsa, pues se luce cuando ponen el disco de salsa, pero le ponen un reggaetón o le ponen un tropical o le ponen una balada en la época mía y ahí sufría porque solo sabía un ritmo. Y ahí es donde el ser humano tiene que aprender no solo de la música, sino también de la comunicación. Cuando uno va a someterse a un público, a presentarse ante un público, a ocupar su espacio público, tiene que manejar un ritmo corporal. Y el ritmo está en todo. Es como el que solo baila de la cintura para abajo. Entonces, usted los ve piezos aquí arriba, pero mueven muy bien los pies. Al tipo le falta que el cuerpo asuma el ritmo. Pongo el ejemplo del baile porque sé que todos ahí, incluso veo que algunos se ríen o expresan risas porque no sé si se están riendo y ponen jajajaja como Conrado, pero me imagino que genera un poquito de hilaridad porque tiene sentido. El cuerpo para poder comunicar de manera acorde un mensaje necesita un ritmo. Y el ritmo lo tiene que tener en todo el cuerpo. Y por eso quería meter ese concepto de los ritmos corporales porque en todas las charlas de expresión corporal yo siempre digo nunca se confíen de un solo gesto, de una sola señal o de un solo indicador que es con lo que voy a terminar la charla. No, es que el tipo tiene la columna hacia adelante, entonces está queriendo acercarse. No, no es suficiente. Hay que mirar otros elementos del lenguaje corporal. Y con todos los elementos, la mirada, la postura del cuello, los hombros, la columna, las manos, la posición de los pies, se debe llevar un ritmo corporal que debe ser variado. No es lo mismo hacer una charla de expresión corporal en la pantalla. Creo que aquí están algunas personas que el sábado pasado estuvieron conmigo en una charla presencial en servicios periciales y criminalísticos SAS, allá estuvimos en la empresa, y ellos se dieron cuenta que en la escénica de un auditorio la expresión corporal mía cambia y el ritmo cambia. Allá estuvimos dos horas y media y creo que no se aburrieron mucho, pero es que yo le trataba de cambiar ritmos corporales a cada tema. Entonces daba un elemento y así un ritmo, daba otro elemento y le cambiaba conscientemente que hay que aprender a hacerlo, el ritmo a la conferencia. Aquí como son 35 minutos, pues el ritmo se mantiene, lo trato de hacer un poquito acelerado, un poquito rápido, aquí le pongo un poquito de salsa, un poquito de descarga de tambor, porque es un tiempo comprimido y porque es una pantalla que solamente muestra una fracción del cuerpo. Entonces el ritmo, claro, y yo estoy sentado y hablando, pero yo siento el ritmo desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. ¿Qué son los ritmos corporales? Es la armonía que yo le doy al cuerpo para que entregue el mensaje. Entonces hay personas que aprovechan el conocimiento de los ritmos para generar momentos de tensión. Hay jefes o padres de familia que se hacen los bravos, yo soy uno de ellos como padre de familia, no como jefe porque ya no soy jefe, pero como padre de familia a veces asumo que estoy bravo sin estarlo y pongo un ritmo corporal impulsivo, cortante, frío, donde el cuerpo se tensiona un poquito, donde los hombros se levantan, donde empiezo a bajar la mirada de alguna manera inquisidora y a utilizar mucho el dedo señalando. Todo eso a un ritmo donde los muchachos dicen, uy, que está enojado, vio que el papá se enojó y realmente uno muchas veces está teatralizando el ejercicio del regaño para que tenga algún impacto. No sé si eso esté bien hecho o mal hecho, pero el efecto lo tiene y lo mismo hacen algunos jefes y lo mismo hacen algunos oradores y algunos conferencistas y algunos políticos que no utilizan el mismo ritmo cuando están consiguiendo los votos al mismo ritmo cuando ya los consiguieron. Ustedes pueden hacerlo solo desde el ritmo, con cualquier candidato a cualquier cargo público y es un ejercicio que valdría la pena hacerlo. Sería una investigación muy interesante mirar el ritmo corporal en campaña y el ritmo corporal en gobierno. Y ustedes, una forma de hacerlo es, que lo vi, lo vi en una película, es que musicalizan, le quitan el audio al discurso oral y cogen el cuerpo y musicalizan y le buscan el ritmo musical que le sale al cuerpo. Lo vi en una película que hablaba también de un tema del poder, estoy acordando del nombre de la película, y lo que hacía el tipo que los estaba estudiando era musicalizar con ritmos distintos hasta que encontraba el ritmo musical y de alguna manera demuestra que los ritmos son diferentes. Entonces, el ritmo es esa armonía del cuerpo, esa congruencia del cuerpo con lo que está diciendo y con el efecto que quiere generar. Eso es fundamental y es de los elementos de expresión corporal, tal vez de los últimos que uno explica cuando hace capacitaciones y de los últimos que uno trabaja cuando está preparando personas para las intervenciones públicas, porque es un concepto que aquí lo menciono y suena un poquito curioso, interesante, pero trabajarlo es muy, muy difícil porque requiere, requiere ya haber aprendido a utilizar bien las manos, la mirada, la postura y todos los elementos que hemos visto hasta aquí. Bueno, quería decir varias cosas ahí, pero voy a dejarlo del ritmo corporal en ese punto y voy a pasar a los indicadores para ir cerrando porque ya son las 12 y 39. Los indicadores, ¿qué son los indicadores? Son algunos signos que para el observador indican, son pistas para tratar de entender lo que el otro inconscientemente está diciendo o lo que es incongruente con lo que está diciendo y de pronto tiene un mensaje oculto. Digamos que ya es un ejercicio más de observación, también hay una serie de signos y símbolos que son el señalar, el llamar, etcétera, etcétera, que también lo llaman signos indicadores, pero no me voy a detener en eso, sino en los indicadores de lectura corporal y los voy a mencionar rápido para ir cerrando. El primero, la inclinación del cuerpo, que lo dije cuando empecé a hablar de la postura, es el elemento más visual porque es lo que más espacio ocupa la manera como usted disponga el cuerpo, es el primer indicador, el que nos permite saber si la persona quiere acercarse o quiere alejarse. Dos, el contacto visual, que de eso hablamos mucho cuando hablamos de los ojos, es mirar el tiempo de duración, la dirección de la mirada y el punto hacia el que mira la persona, eso te da señales. Ese es el segundo indicador. Las micro señales corporales, la rascadita de la nariz, la cogidita de la oreja o cuando alguien se siente en peligro y hace esto, o cuando alguien se siente en peligro generalmente hace este gesto, ponerse la mano aquí como si se estuviera protegiendo la carótida de cuáles fauces del enemigo que vienen a morder aquí. En el reino animal es muy común que los ataques de los animales sean al cuello y cuando el ser humano hace esto y está hablando, se está protegiendo, está sintiéndose en peligro y es un indicador fundamental. Entonces, esa es una microexpresión. Generalmente usted no se pone la mano aquí, se queda ahí. Las microexpresiones son pequeñas, pequeños movimientos que usted hace para tocarse, para rascarse, para cogerse el cabello, que los hacen fracciones de segundo, de una a un segundo y medio donde está señalando algo, pero que no es repetido, porque si es este gesto repetido, pues se está volviendo un tic y se está volviendo en algo recursivo dentro de la persona, ya no es una micro señal. Las micro señales son movimientos muy, muy sutiles que se dan dentro de la persona que está elaborando un discurso. Entonces, son breves, son puntuales y tienen un significado. Siempre las micro señales indican algo. Ya llevamos tres. Las posturas de bloqueo con hombros, rodillas y cuerpo, que las hablamos en la clase pasada, los cruces de brazos, los cruces de piernas, lo que dije ahora de tratar de dar la espalda sin dar la espalda, simplemente separándose un poquito de los demás. Sería un cuarto indicador. Las posiciones espejo, de las que hablé ahorita, las posturas espejo o posturas eco, asumir la misma expresión de quien está hablando o de quien está escuchando para tratar de generar empatías. Sería un indicador y hay un indicador que es brillante y que lo voy a dejar en punta, lo voy a mencionar porque a mí me pasa mucho y por esta me conocen y sé que los que están escuchando, los que han tenido conmigo alguna interacción ya en la presencialidad, saben que hay personas que a veces somos torpes. regamos el tinto, regamos la gaseosa, nos tropezamos más fácilmente, nos chocamos, a veces no vemos el vidrio y nos lo llevamos por delante y la gente cree que eso es torpeza natural y no es torpeza natural desde el punto de vista comunicativo. Cuando usted tiene expresiones torpes o toscas con el cuerpo, como las que acabo de mencionar, generalmente es porque hay o alguna ansiedad interior o simplemente micro señal o simplemente hay un desconcierto frente a la situación, hay una inseguridad. De eso no voy a hablar mucho porque entonces me voy a conocer bastante y por eso me rasqué aquí, porque me rascó justo cuando iba a hablar de ese tema. Dice, ah bueno, eso es ceguera hermanito, no, eso no es ceguera Conrado, eso es movimientos de torpeza que no son los mismos, porque no son repetidos, uno no riega el tinto todos los días, uno lo riega en ciertas circunstancias. Hay alguna ansiedad interior, a mí me pasó el día que me iba a graduar de una de las maestrías, claro en la Medellín, estábamos en la casa del egresado, fuimos a almorzar y luego íbamos a la ceremonia y en la ceremonia yo creo que tenía que hablar o algo así, tenía cierta ansiedad que en ese momento no reconocí y justo en el momento en que estábamos tomándonos el tinto después del almuerzo, el tinto se fue a la camisa y la camisa quedó vuelta nada, me tocó salir a buscar otra para poderme graduar porque la tenía llena de tinto. Si tu empresa necesita una investigación interna, piensa en servicios periciales, forenses y criminalísticos SASS, llámanos al 323-394-6893 o simplemente búscanos en redes sociales como servicios periciales, forenses y criminalísticos SASS. Voy a leer algunos de los mensajes de ustedes pero les quiero contar una historia particular. Dentro de ocho días, dentro de ocho días a raíz de algunas solicitudes, una de ellas de Mario y de algunas de las personas que han estado conmigo en charlas presenciales, me han pedido que profundice en este tema de la expresión corporal y que sobre todo que les comparta algunos ejercicios, algunos movimientos y algunas acciones repetidas que uno puede hacer para educar el cuerpo y que puede expresar mejor. Un taller, como lo llamamos generalmente los profesores, hagamos un taller de expresión oral y corporal. Entonces, gracias a esas solicitudes, dentro de ocho días voy a hacer, voy a pegarme de la frase, voy a hacer una masterclass, que es un término que ustedes saben, hay una empresa que empezó, que se llama masterclass con Z, que empezó a hacer capacitaciones a través de plataformas ahora con la pandemia y son capacitaciones largas, dos horas, dos horas quince, donde se va a fondo en un tema y se le exprime a partir de conocimiento del expositor y de las inquietudes y preguntas de quienes están en el auditorio y digamos que se le saca todo el provecho para que el tema quede profundizado. Entonces, como aquí hemos hablado de las manos, de los pies, de la cabeza, de la mirada, de la postura, de los indicadores y de todo esto que hemos hecho, diseñé una masterclass, va a ser mi primera masterclass sobre expresión oral y corporal, obviamente esa será para un grupo reducido, por lo mismo, que no se puede hacer para mil personas, sino son grupos muy reducidos, entonces va a ser con asistencia limitada y va a tener un cobro de un dinero que va a ser muy importante para mejorar las tecnologías y todos estos aparatos para que no salgan las charlas más adelante. Entonces, dentro de ocho días es masterclass, les voy a mandar la invitación mañana domingo por aquí, por el fanpage, algunos les va a llegar por el whatsapp y por otras vías de comunicación para que quienes estén interesados en esa masterclass y profundizar en lo que hemos visto, pues bienvenidos, voy a agregarle algunos textos de autoría propia, va a tener una presentación que también se la voy a compartir, unos documentos de otros autores, todo eso va a ser un paquete para que se justifique la inversión para quienes lo quieran hacer y luego voy a pensar la siguiente temporada de las charlas que ya sí volverán más adelante y volverán con otro tema. Como no tengo el tema, me voy a gastar ahí unos días pensando y preparando los temas. Esta semana ya cerramos la participación en el consejo de redacción de Terri Antioquia, estuve invitado una semana, me gustó mucho hablar de otras noticias, pero era una invitación que me hicieron ocho días, así que ya vuelvo a la cotidianidad de esta semana y ya voy a empezar a mirar las inquietudes. Entonces, dice Diana María Restrepo, el cuerpo envía señales y mensajes sobre juicios, opiniones y sentimientos de alguien con respecto a una situación o persona, lo que pasa es que muchas veces, Diana, no nos fijamos en el cuerpo. Seguramente los que son de ciertos campos profesionales son más atentos a esas señales y hacen unas lecturas más acordes, pero todos las podemos hacer siempre y cuando profundicemos en el tema. Alejandro dice que es un gusto escucharnos, Hamilton dice gracias por la charla, deja mucho que reflexionar y aprender para aplicar en el trabajo. Hamilton, muchas gracias, esa es la idea, que nos sirva para para algo. Dice J. Wilson, J. Wilson, debe ser John Wilson Vélez, muchas gracias por las enseñanzas, ahí está, ah, eso es Wilson, en servicios periciales forenses y criminalísticos, siempre tiene las puertas abiertas, allá iremos, ojalá no me toque investigar a nadie. Bien, yo te agradezco esta espectacular clase, mi cuñada Luz Helena que está conmigo la escuchó, le pareció espectacular, gracias a Mario, Conrado ya lo saludamos, los deportistas, en este caso los futbolistas, tienen unos tics nerviosos como son tocarse la nariz o sobarse el cabello o tocarse los genitales, esa la agrego yo, Nicolás, que precisamente, bueno, para poner un solo ejemplo, si revisan, revisen lo que todavía creo que están en YouTube, revisen la serie de penales, cualquiera de las dos, la de Medellín, Tolima o la de el tercer lugar del mundial de clubes, miren la postura corporal, miren solo la postura de cada uno de los que va a cobrar y saquen conclusiones al final y si quieren me escriben por acá, porque ese fue un ejercicio que hice juicioso después de que terminaron esos dos partidos, ayer estuve mirando y hay un tema postural delicioso para ratificar cosas que vimos aquí, esa es una pista. Bueno, ¿quién más? Hamilton, ya lo habíamos saludado, John Gutiérrez, saludos profe, un saludo John, ¿quién más está por aquí? Andrés Felipe Ayala, saludos desde el Chocó, un saludo a toda la gente del Chocó, un abrazo para ese hermoso rincón de Colombia olvidado por muchos, pero que siempre con su belleza será superior a quien pase en términos de gobierno, a Osvaldo Hernández en Manizales, un abrazo Osvaldo, has estado muy activo en la escritura y eso me alegra, estoy esperando el libro, que en algún momento sé que va a salir, el de las anécdotas de los deportistas, saludos desde Cartagena de Indias, Sam, ya lo había saludado, y bueno, creo que ahí los saludé a algunos, voy a ver si hay alguna pregunta final y si no, vamos cerrando, Paula Andrea Correa, hola Paula, dejas muchos elementos de reflexión y práctica en el sitio, en el sitio de vivir, bueno, dejo muchas reflexiones, gracias Paula, esa ha sido la idea siempre, entonces, dentro de ocho días, Masterclass va a ser para un grupo reducido, por precisamente para poder tener una interacción, va a ser por otra plataforma, no va a ser por aquí por el Facebook, sino por una plataforma cerrada, mañana mando la invitación, y luego volvemos con otra tanda de charlas de Jota, que son en este formato de 35 minutos de charla y algunas otras observaciones y comentarios y demás, quiero contarles que mañana hay cuento, ya tengo cuento, llevaba dos, tres semanas sin escribir cuento, los que no saben de los cuentos busquen en Google, te vengo con cuentos, y el que les viene con cuentos soy yo, te vengo con cuentos, la primera entrada que aparece en Google es la de Blogspot, que es el blog de cuentos, mañana ya habrá cuento, porque había dejado el ejercicio de escritura, un poquito guardado, bueno a Jeff Zuluaga, también saludos, hola Jeff, Sandra Arango Varela, dice gracias, gracias a ti Sandra por estar ahí, y creo que gracias a todos por haberme escuchado, hoy hay fútbol, mañana es domingo, el lunes volvemos a la actividad laboral, y el sábado nos vemos en la primera masterclass, y luego volverán otras charlas de Jota, los que no encuentren las charlas aquí en el fanpage, porque sé que eso se me había olvidado, algunos me dicen, profe estaba buscando la charla que no vi, pero es que es muy difícil porque el fanpage tiene mucha cosa, hay un canal en YouTube que se llama las charlas de Jota, en ese canal me falta montarla de hoy, y la de hace 15 días, o sea las dos últimas, las trataré de montar esta semana, pero ahí, canal en YouTube, las charlas de Jota, ahí están todas las charlas, para que quien quiera, además es más fácil encontrarlas, porque están enumeradas, y ahí buscan y miran el tema que quieran repasar, y si hay inquietudes, ya saben, por los comentarios del fanpage, o los comentarios de YouTube, o por WhatsApp, por cualquier lado me escriben, y ahí seguimos conversando. A todos muchas gracias, feliz tarde, y nos vemos en ocho días, los de la masterclass, y en unos 15 o 20 días, la otra charla de Jota. Gracias. Gracias.